Es palabra del Señor En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos Si lo dejamos seguir, todos creerán en él Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo Vosotros no entendéis ni palabra No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera Esto no lo dijo por propio impulso Sino que por ser sumo sacerdote aquel año Habló proféticamente Anunciando que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos En aquel día decidieron darle muerte Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos Sino que se retiró a la región vecina al desierto A una ciudad llamada Efraín Y pasaba allí el tiempo con los discípulos Se acercaba la pascua de los judíos Y muchos de aquella región subían a Jerusalén Antes de la pascua para purificarse Buscaban a Jesús Y estando en el templo se preguntaban ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos Habían mandado que el que se enterase De dónde estaba Les avisara para aprenderlo Es palabra del Señor ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?